Se va a contener en una sola... O sea... Sí, hijo de puta, boludo... Dale, boludo... Te espero... Humillate... Dime, dime, dime... Bueno, vamos con la lección... Ah, bueno, ya encontró... Ay, qué trío, boludo... Mmmmm... Ya, por la cauna... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, 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 no... No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ahí te digo, que tengo con el chino este yo no se que ve, que tiene mi novia con ese directo de Fortnite, a ver loco, vamos a verla, como juega Fortnite, subamos el pase, dice, mira mami, lo hagas directo en, como se llama, de Fortnite que eso me quema, mami, tengo que hacerme otra vez el canal de Twitch, a ver, te digo lo que tenemos con el chino con el chino, bueno, llevo pelotas, caída equilibrada, golpe, arrebato y la del viejito Vilora, indagantable, mira, no te dejen cambiar las cosas, boludo quieto che, como pinta amigo el sueño, loco no encima el chino se pone a bostezar, a ver, que me dijiste, que lleve líder si, para sabotear el gancho más rápido, viste, eso pero líder no es para sabotear, es sabotaje el para sabotear el gancho más rápido, boludo para el resto, si, 25% de velocidad, decoración, saboteaje y recate de gancho y practicación mira lo que tengo con este boludo, te la debo, boludo, no la tengo esa, boludo tengo operación impacto, no se que más bla 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 perfección oscura, para que quiero yo eso, boludo Dejá de muerte, che, joder. A la mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, una doctora, boludo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dali, guachú! ¡Ah! ¿Se acuerdan que tienen el poder, boludo? ¿Qué onda? Sí ¿Se puede matar con esto? No, 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 no. Se va a morir perro Retirado y descontrolado Te explico, lo Que hijo de puta Estas muy a violar Miren que corre amigo, porque esta negra viene a revertar los motos Che, ¿como quién estás? ¿con vos? Estoy con el killer boludo, ahí en Shepard, le estoy violando Ay, sos pelotudo, cabrón Quete quieto, tío Estoy a violar Ah, bueno, la tienen en revert, ¿qué onda? No, 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 no Ah, piéndote dónde está Che, ¿qué estás haciendo? Mirá, me viene con esa Uy, que hija de puta esta, loco A ver, parece una pelotuda Al sótano, que quiere al último cuelga, tercer cuelga Sí, pero por qué lo está filipiando el reto, no? Ni idea, ojo, algo hice No, no estaba en el túnel, leando boludo Ah, güey Lo sé ¿Ves? ¿Ves? Esta re caliente. Lo esta tonelando en serio mal. Si, pero bueno. Lo deja de vivir. Vos decís. ¿Ves? No sé. La veo complicada, culiao. Mirá. Tiene que dejar. Tira. Va a tirar el cable. No sé. No pasa. Está haciendo muchos puntos. No, este lo conoce. ¿Ah, si? Si. No, si lo conoces boludo, algo tiene bronca con este ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Ni idea, porque yo quería sacarlo y me dice que no lo saque Ah, mira Aparece ¡Chist! 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 ¿Qué te pasa? ¡Sabe, perotudo! ¡Te he visto todas las partidas, maravólico! ¡Es mierda! ¡Estaba reparando! ¡Tú un chico de mierda! ¡Tómatela, boludo! ¡Te juro que te voy a matar, abogón! ¡Te he visto todas las partidas, abogón! ¿Qué ha pasado, boludo? ¡Te voy a eliminar! ¡Te voy a bloquear, forro culo roto! ¡Cuando te vea, te voy a mentir la primera! ¡Ecapé! ¿Vas a ver? ¿Qué ha pasado, culiado? ¿Vas a ver que lo voy a bloquear? ¡Elimino este forro culo roto! ¡Vamos a ver! ¡Ah, te reí, boludo! ¡Decirle a tu madre, hija de puta! ¡Esa vieja trola! ¡Prostituta de mierda, boludo! ¡Ecapé, boludo! ¡No! ¡Mirá, gané punto! ¡Prostituta de mierda, boludo! ¡Prostituta de mierda, boludo! ¡Sacalo, boludo! ¡Porque yo me voy, boludo! ¡Qué buena partida, boludo! ¡Toda la puta partida, haciéndome gesto, boludo! ¡Haciendo, pasaste con el chile, boludo! ¡Dejate romper la bola! ¡Ya estás! ¡Ya me enojé! ¡Tengo toda la evidencia, boludo! ¡Te muestro todo! ¿Cómo andás? ¡Te estuve señalado, boludo! ¡Qué culado, man! ¿Qué ha pasado, boludo? ¡No entiendo, boludo! ¿Qué onda? ¡Eliminá! ¡Ah, bueno! ¡Ah, qué pelotudo, boludo! ¡De una vez por todas! ¡Ya me colmó la paciencia, boludo! ¡Toda la partida, boludo! ¡Ni una le hice, boludo! ¡Y ya de una me atacó, boludo! ¡Eliminalo, boludo! ¡Sacalo de esta partida, boludo! ¡Que fue con sus amigos chilenos, esos putos de mierda! ¡Traidor de mierda! ¡Toda la puta partida, boludo! ¡Me dejó en paz! ¡Y todavía se causa gracia eso! ¡Esa es risa! ¡Ah, te rompé las bolas! ¡Eh, señor amigo Rex, boludo! ¡Viene ahí! ¡Vamos a jugar una par de partidas! Che, ¿por qué se pelean para ese niño chiquito, Julio? ¡En serio, boludo! ¡No, boludo! ¡Echalo, Gustavo! ¡Echalo! ¡Me voy yo, boludo! ¡Echalo, boludo! ¡Echalo, boludo! Porque se puso a jugar como boludo en toda la puta partida ¡No jugó seriamente! ¡No jugó como compañero! ¡No jugó como nada, boludo! ¡Jugó a provocarme! ¡Jugó a provocarme! ¡Te vayas, Julio! ¡Ven y juguemos, boludo! ¡No! ¡Sacalo, chismergüenza, boludo! ¡Esta juega, boludo! ¡No! ¡No voy a jugar de vuelta con él, boludo! ¡Lo que hizo, boludo! ¡Fue lo más asqueroso que he visto en la puta vida, boludo! ¡No! ¡Ya me harto, boludo! ¡Se echaron bien en la puta que los parió, boludo! ¡Ya lo bloqueé! ¡Lo juro que si lo llevo a encontrar, lo voy a mentear hasta que sufra con todo, boludo! ¡No jugué, boludo! ¡No, no, no, boludo! ¡Encima te voy a estar con el tibá con el killer, boludo! ¡Con el killer! ¡No, no, no, boludo! ¡Es lo mismo que yo vaya y hago... ¡Todo el día rompéndote los huevos hasta el final, boludo! Y vos digas... ¡Diga, pará, repará! Y te sigue, te sigue, te sigue, viste... Así hasta que te colme la paciencia, boludo. ¡Hizo así, eh! ¡No, no, no! 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 ¡Uy! ¡La coche de la rada! ¡Apricame el vuelo cuando empieces la partida! ¿Qué pasó? ¡La loca rey! ¿Cómo están peleando así, culiao? Se ha dicho una vez, culiao. Todo amigo, boludo. Yo pensé que estaba farmeando, dije. Bueno, sí, estábamos farmeando, boludo. Estaba farmeando en la partida. Y después me veía que el tiro estaba haciendo mucho rey. Y bueno, yo lo seguí aquí nomás. Pero no es que lo voy a trabar en la partida, ni nada. Solamente... Lo toneléó a él, boludo. Lo campeó, lo permitió. Yo creo que quería sacar el engancho, pero el kill me decía que no, no, no. O sea, que lo conocía, boludo. Yo, boludo, satanás y hago el pete de ese kill de abajo. Sí. Y aparte de otro... El Roblox... No se qué era. Eh... Que se... Pasé. Es招pielado. Sí. Se... Se... Se tiene que ser una rey así que jugamos un par de partidas y ganamos. No, no se volvía. Sí... Te ha enojado. El tren. ¿Qué crees? El tren. La loca rex. Ah, en culé había saco a aquel lado, o sea. No hay este modo, digo. Vení, rex, uníte, boludo. Podemos volar. Eliminá a Chimelhuesa, boludo. No voy a eliminar a nadie, culé. ¿Para qué? No, me provocó, boludo. El que provoca, caga. ¡Boludo! Haciéndole igual como al asesino, boludo. Haciendo esos t-back, boludo. Bueno, si no quedan, los rescaté, boludo. Si no quedan, los rescaté. No, pero vas a rescatarlos vos y que veas el dinocohete, boludo. Tienes que acabar y morir. ¡Vamos, Rick! Amigo, vamos a jugar. Lo mismo que te hizo vos la otra hija de puta de Betty o toda esa mierda. A vos no te me lo estás haciendo a mí, boludo. Él provoca. ¿Ves? Es como el anterior, viste, cuando estaban ahí jugando ustedes. Yo estaba viendo en directo y iba a decirle. Eh, es culpa de Red. Hola, es un traidor Red o todo eso. Viste como mete, boludo, espúa. Yo no hablo de él y me mete, abro. Dale, dale, boludo. Si es puto, no me es culpa, boludo, que sea puto. Yo te digo, lo encuentro, lo me mentero y me cae la risa de él y lo voy a publicar en todos lados. Digo, mira como me cogí un sorete. Es increíble, Gustavo, que quieren jugar con este sorete, boludo, que es un amante chileno, boludo. ¿Cuántas veces nos abandonó para jugar con sus amigos chilenos? O con el otro hijo de puta ese, ¿de tu acordás, Deluc? Ah, Deluc. Que se puso ahí a... A insultar a nosotros. Después se puso a insultar a un pibito más pequeño. Que vos me dijiste, no tenés que insultar a ningún pibe más pequeño. Y él insultó. Que no sabía ni jugar. Que no sabía ni jugar con la repitación ni jugar con la repitación de... Sí, 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 ese quedó. ¿Ahí salta uno abajo? Sí. Estoy más cago... estoy más cago que... Noo... No tengo una copiación... nada, boludo. Me vuelve, me venso, boludo. ¿Lo otro qué hacen? Están corriendo con el killer, creo. Vení a rejuegan boludo, está acá, está ahí Jugando solo boludo, vení a jugar nosotros Jugamos los tres boludo, si no me pasa nada Todo tranca Ah bueno, es lo mal que tengo para llegar al lanzo Ya va a venir, no se va a tener una novia, aquí se va a hacer, están peleando ahí boludo Ah fue un grande, cuidado Ah, ¿sabes quién me guardió hoy? ¿Sabes el rex? ¿Quién te guardió? El César me mandó mensaje, viste como lo bloqueé A mí me llamó, pero después me eliminó, no sé por qué, yo estaba en partida cuando me llamó Y después veo que me parece que me eliminó Y yo digo, no le hice nada malo, o sea, ni siquiera estaba ardiendo, algo de eso No, y lo peor que nombró a mi vieja, así que te puto se hundió solo boludo Te putito boludo, se quemó solo boludo ¿Pero cómo fue la conversación? Te mandó, te mandó, te mandó, te mandó a bloquear, ¿tú te hizo? Venía a barbear, que tengo título, que no tengo un título de coso, digo, what the fuck Le digo, bueno, enseño a la universidad, digo, ya que de acá, le digo No peleó con, ¿cómo se llaman? Con pelotudo, le digo Y empezaba a decir, escribir bien, escribir, ¿cómo querés que te ha escrito la culia? Pero te hablo en tu idioma, pelotudo Y después me dijo, no sé cosas, bueno, le digo, bueno, andá, andá, le digo Andá, sigue insultando a las mujeres, le digo Andá, le digo, vos ya, 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 alguna vez ya Ya vas a estar donde tienen que estar, le pongo Y no le escribí más, y después me mandó como cinco mensajes Y el último le digo, tomatela de acá, le digo Con pelotudo no hablo, le dije ¿No es por persona que es de WhatsApp? No, no, de los otros, los comunes Y después me dice, bueno, dice, mandarle salud a tu vieja infelera, le digo Ja, y le pongo, ja, ja, le digo Con razón te dijeron asesino y sin código, pelotudo, le digo Ya te va a tocar el ocho, le pongo Ay, que no me lo cruce ese, boludo Lo voy a bajar los dientes, boludo Te juro, lo voy Ay, se mete con mi vieja No sé por qué meter tu mamá si no tiene nada que ver, boludo Ay, que voy si no sabe bardear, boludo Lo único que sabe decir tu vieja, hola De fe No tiene, mira, ah, che, me gusta lo bardeo porque es un Me llame y calmó, boludo, de la paciencia Pero, ¿por qué él se hizo eso? No sé ¡Ve tú! Se vaya a la mía, boludo Me eliminó a mi el cedo, yo no tengo nada que ver, boludo ¿Qué hice yo? Ahí te di, ahí te di, ahí te di cuenta que ahí estaba tu amigo, boludo Ahí se me dio un amigo, boludo Un amigo que está con vos siete años, culiado, como yo, culiado Yo en ningún momento No, no puedo Nos bardeamos, bromando Al principio sí, tuvimos una disconcidión Pero la arreglamos, somos amigos Yo soy amigo tuyo hace siete años, culiado En ningún momento te falté respeto Después jodemos, eso sí, nos quedamos el riso Pero yo no te elimino, nada, viste Pero acá que te vengan a meter la vieja, loco Estos se queman solos, culiado Se queman solos y se van a quemar lindo, boludo Me voy a cagar el riso yo, loco A mi vieja, no A mi vieja se la respeta, loco Y este putito si viene porque Que hay que hay de actor, si lo hagan, eh Pero hay de irujano, sabe a dónde va a quedar Lo único que saben hacer, boludo Barbearte a tu vieja, boludo Lo único porque no Otros no saben hacer Vos vale, pegas un chilo, boludo Se ponen a llorar, boludo Este porque te digan que yo tengo un título Que no ha sido título como él Que va a salir de la universidad ¿Qué sabe él? Yo tengo títulos de manejar Máñame ese que sabe hacer, boludo Cambio un corazón en la mierda Upa A ver como digo ¿Quién acá? Miralo al viejo Bill, boludo Cagón de mierda, boludo He escondido Trae una goma, boludo Dejate de joder, amigo Si, lo estoy viendo ¿Puedes ver ahí, Gustavo? Si, con esa pantalla, boludo Si, boludo Lo puedo ver porque leo los mensajes, boludo Este... Ah, pero digamos, no es... ¿Cómo se llama? Esa pantalla chiquita me hace, viste Pero veo el mapa oscuro Porque tengo la tele, viste Bueno, de a poco la estoy aquí delante Yo también estoy viendo al directo Y está... Es muy oscuro igual, boludo Si, boludo Y eso es que le digo un poquito más de cosas, boludo Pero bueno, está lo mismo, boludo Mirá cómo se viene este que hace Feliz juego, amigo Rex Ah, buen Déjame estar ahí Si, boludo Que pete, que killer este, loco ¿Está con vos, Gustavo? Eh, si, si, si Creo que si, boludo Venía toda la misma No veo nada, boludo Ya se me consume la sangre, cabrudo Ay, hijo de puta Ya, mientras no veo un carajo Yo también ahí No, boludo What the fuck, amigo ¿Vos ves algo? Yo no veo nada, boludo No veo nada, boludo Si, cuando tengo ahí Que te pega la legión, boludo Como que no, no se ve nada, boludo No, le he hecho more, boludo Si, boludo, si tiene more, ¿lo viste? Si, boludo, si tiene more, ¿lo viste? Levantame el chingui Ahora que me mando mensaje a mi novio, boludo Ay, culo Es hijo de puta Es hijo de puta La concha de la hora, boludo No pudo pasar Escucho el mensaje de audio y estoy Dale, dale Hola bebé, nada, acá estoy con los pibes jugando Estoy con el chingo y con Rex Estamos jugando al día un rato Haciendo un directo También un poquito, viste, así que Tunneliado por los Killers, ah, déjate joder Te saqué, boludo, déjate joder Nada bebé, estaba acá, no sé Vos vas a jugar ahora con nosotros O más tarde, digamos Nos falta uno, viste Para... Para que jugamos y seamos todos, bebé Avísame si querés jugar Vale Dale, viejo Lo tiempo moro Ya Ah, mirá, me dicen que tiraste el cable ahí, mirá No, yo no tiro el cable, ¿qué te pensás, que tiro el cable? Es el chingue que tira el cable No, yo nunca tiro el cable, no vengas, no vengas Dale, boludo, ¿en serio? ¿Dejame morir un culo y culiar? No, 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 no voy a dormir, si querés conectate, jugamos, baby Avisame si querés En serio, Julio, ¿me dejan morir si se vuelve el cuelgue? Dejate, Dios, joder, boludo Vení, Rick, vení, boludo, vení Ay, Dios, ese no ha hecho nada, ahí date cuenta, boludo, si, cuando iba, boludo, estaba en medio en la goma, loco No, si, boludo Bueno, yo viajé a un rato, boludo, voy a ver una serie de una película después ¿Te va, chingue? Si, mi mirador Si, hola Voy a ver una película, en serio Bueno, uníte a Rex No sé que le pasó a Rick, boludo, no sé que anda, algo mal le hizo, ese Por qué, ya está bruto Turr word Para Este hombre A ver Por favor, si te provinces Dale Si, hola Para que hiciste poco jac하� bullish Queda tildado tambien, no se porque Dale, dale Dale ching, pa miendo Dale, nos estamos viendo Gustavito Dale pa, suerte igual Gracias amigo Saludos rey, que no se que onda que se enojo Julián Andá deja de estar haciendo quilombo, Julián Joder, me damos suerte chicos Nos vemos ching, suerte ching Volete Rex, ya ¿Está bien partido o no? No Se fue el chingo y a dormir ya dice Que culo, como se pelean ustedes dos boludo El provoca boludo Si Pero bien, no se, yo Te estaba viendo que te corteo el killer Pero digamos, nada mas Si, pero el tipo viene y me Hace tibac, me empieza a romper Viste? No 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 Empecé a hacer lo mismo, viste, ahí, ¿sabes qué era si se te está tunelando y el peloto en vez de cubrir o algo de eso? No, le dan espacio alquiler para que ven que te tunelé, boludo Digamos una Ah, ¿no es el que es este hijo de puta, boludo? Si, si, te entiendo, te entiendo A ver, invítame, bolá A ver Che, ese tío va a preguntar, rexin, ¿que va a poder prestarme el lunes o no? Yo ya, para pedir la bomba mañana Yo a ver si consigo, boludo, porque lo último que conseguí fue para comprarle tres meses, no más Si, pero creo que me ha dicho que el lunes cobraba la bomba que le han prestado y ya te voy, boludo Tengo que comprar esa bomba, boludo, eh, me sale más cara que la miedo de, boludo Ya vamos a, ya vamos a ir para allá a Buenos Aires, ahí te voy a devolver Igual yo, tengo todo lo que me prestás vos viste, así, tranca, oíste No, no me interesa la plata, Gustavo, lo, esto de si querés devolver o no, Gustavo Cuando vos quieras, si querés, no pasa nada Yo no, no te voy a hacer... Eso, no, nada Tú me estás aprestando, así, ya vamos, si te devolves, ¿que anda? A mí no me regalás nada, nadie me mora, la verdad Yo cuando digo, te voy a devolver, te voy a devolver Ya, a mí no me molesta, no, eso no Cuando vos puedas, puedas, si no, no podés, no podés, no se, no se puede, ¿que vas a hacer? No hay que existir alguna persona No, es que vos me estás aprestando, loco No pasa nada Yo como digo, te voy a devolver, tranquilo No, joder, se me ha roto la bomba de mierda esa, boludo O sea, a mí me cagó un mono, un dinosaurio, un jabalí, boludo, un chimpancé No sé que más, loco Bueno, vamos, mira que somos dos, boludo Yo creo que le tocan a ustedes, me van a tocar a mí también Si, boludo, si, boludo, si, boludo, te cansan los petes estos, boludo Ya, por más, boludo ¿Qué dice el chinguevón, chico, boludo? Ah, entonces que ya el rec no le importa la plata, entonces que me preste ya que dijo, no le importa la plata ¿Qué chinguevón ya culiao que sos? Dice que le preste plata a chinguevón A él lo único que le voy a dar a ese hijo de puta es que voy a contratar a un sicario y le van a volar la punta de los sesos, boludo Que culiao, boludo Te chingue, boludo Y si no, que lo van a cortar primero, de arriba a abajo lo van a dar Mal, boludo Eh, a ver... Que ya no hubo tiempo prestado Ah Ah, no veo nada con el chinguevón Boludo, estaba haciendo directo, eh, estoy haciendo directo con el, lo, lo... ¿Cómo le digo? De acá no te consume nada, boludo Te pusiste lo más bajo, ¿no? Eh, que lo... ¿Cómo se llama la calidad? Si Si Y bueno, eso no consume mucho tiempo Ah, si, para hacer directo, porque hace una bolcha que no hacía, viste Es como se llama, y bueno, ayer hice un directo también Ah, Enrique, Carlos y Eguito Ahí tenías como 60 espectadores, bueno Va, 60 visitantes Una primera noche, otra, eh, primera tarde, hicimos restos Igual yo hago por diversión, viste No, no es por cosas Se me suscribieron dos ahí, también, ahí De cosas No me gusta hacer para diversión, para que el chingueví sal, viste O vos, o cualquiera, viste Mi novia también me envió, así Tu, 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 tu Tu, tu, tu Acá haga que te chupa mucho batería, ahora Esto sí Vamos a darle Más a esto, luego Arrancame entonces, que bueno, ahí vengo Muchas gracias Gracias. Gracias. Hijo de puta, boludo. No te da vergüenza, boludo. Che, ¿a vos te gusta este mapa, boludo? ¿O está, boludo? No, para mí es que prefiero el otro. Sí, yo también, pero no sé qué onda, boludo. Uy, el OVNI en este mapa. Ahí viene para acá. No te da vergüenza, boludo. ¿Quién eres? El David este, boludo. Dejaste de frío. Ya lo cago a vos. ¿Qué tal, boludo? Che, culo, qué frío que está, amigo. Ahí está. Ahí está, acá es el famoso Michael Myers. Ya tengo fragmentos para comprarme el nuevo oficino. Eso es bien, sí, bien. Ah, pero ese... Ah, ahora el 17 de junio ya le van a decir quién es uno. Si es de licencia, no lo voy a pagar. No, 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 no. Si es del coso. No es de licencia, es del juego. Ya se ha dicho. Si es del juego, me lo voy a pagar comprar los dos. Porque tengo 21. No sé, no sé, creo que es el vietnamita. Ahí se llama en Chile, boludo. ¿Qué es? ¿Es un soldado? No sé, boludo. Parece que es un tipo zombie, algo así, boludo. Si, la verdad, el zombie ese que puse otro día en Twitter, un fan puso un zombie. Es como si fuera una skin para el borrachín, ¿no? Para... Ay, no sé, boludo. Ay, la concha. ¿Qué va a hacer el zombie? Lo único que puede ser es que escupa algo y... Escupe leche. Escupe leche. Escupe leche. Escupe leche. Escupe leche. Perdón si te hago llorar. Che, ¿cuánto salió la plus a vos acá? Vos las compró en Norteamérica, ¿no? ¿Cuánto salió la plus? No, lo compré en Argentina. Ah. Salió... 3.400. Si, porque hay un amigo también la vende a esa. 3.200 también la vende a esa. Uhhh, no puede ser corajín. Está abajo. Un boludo. Un boludo que se hizo pegar al pedo ese. Pero también el otro hijo... ¿Quién lo trajo? No entiendes, el boludo es tripilante. Ese Enrique, boludo, se lo trajo a nosotros, boludo. Ah, pero también mandarina este, boludo. Se vuelve. Se vuelve, se vuelve, ¿no? A ver, papá. Vamos, vamos, Lupina. Aquí anda, papá. Yo en esta casa no me la sé en una pija, boludo. Literal, boludo. ¡Sali! ¿Eh? ¿Me dejó? No, en serio, yo en esta casa no... No, no, no me la sé bien, boludo. No, 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 no me la sé bien, boludo. Este es vos, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabés? ¿Sabés cómo es halter? Ah, viste que este Enrique me lo está trayendo. Tienes vínculo, capaz, boludo. ¿Dónde? Y se pelotudo. ¿Dar manita? No creo, porque... Digamos que ya tendría que haber venido. Che, mirá este. Uy, culado. Mirá. No se puede pasar a mí, güey. ¿Qué onda? Mirá vos. Ah, esa cagada que me metieron ahí, boludo. Una pija, boludo. No. ¿Qué estarán haciéndolo todo? Uno está más muerto que yo. Eh. ¿Dónde se va a andar cuidando? Me encontré al... Al... Nah, en serio me la pega así, guacho. No onda, lobo. Encima vengo y caigo frente al gancho. Me lo peor, boludo. Bueno, pego el cuerdo, pego el cuerdo. Pego el cuerdo, mato al perro. A ver, ¿queda? ¿Terminamos? Tengo adrenalina, pero ahí nos vamos a ver. Es increíble. No sé, a ver. ¿Quién viene? No viene nadie, boludo. No sé, a ver. Pues yo, porque no sé qué está haciendo la mezcla. ¿La ves vos? No. Me agarró la mezcla aquí. Eh, boludo, que onda boludo. ¿Tenés para curarte vos? Eh, no tengo botiquín. Tomá. Se me muerto, que no me corten ahora. ¿Qué me da? Bueno, entonces te curo el chonco. Bueno. Espera, te curo. El otro está muerto, boludo. Y a ese motor le faltaba un poco, pero si tiene bim-bam-puncha lo ha mandado. Sí, sí. ¡No! ¡No me agarró la conexión, boludo! ¿Te cago el PSO? Vamos, mira. No lo mató el otro. No. No. Ahí está. ¿Estás campeando o qué anda? Recatalo, rescatalo. Vos decime si se... Aaaaaah, mira cómo se va a dar vuelta. Quédate quieto, pelotudo. Dale, papá. ¡Conmigo! Eso, eso, eso. Vení conmigo. Me dejó. Ay, mira. Tengo que dar un golpe, boludo. Me voy a pegar. fantástica. Me voy a buscar el motivo. No. Pepe, po. No. 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 No, no. Me quedé trabado Me quedé trabado Trata de terminarlo Eso estoy tratando Es que lo bajó mucho maldito No sé, manita, me puedo ayudar de tener Uy boludo, me parece una cosa Aguanta Dale, dale, tengo... Si, tengo adrenalina Uy boludo, para más No estoy mirando boludo, estoy bien Uy boludo, me queda un toque de sangre boludo Me ríe dos besos boludo Aguanta vos Naaaaa Si, no, no, que pete Y yo terminalo Si, si, participando Bueno, bueno, si, siempre, siempre lo mismo boludo Ay, siempre boludo Siempre lo mismo boludo No, no es el no, el boludo Si, es el otro pelotudo En vez de ir a curarse O... Cantar el re... O curar el otro boludo No, se va haciendo así el canter Mira, el no está acá Se enganchó justo donde está el no Sabías que no tenía que haber terminado ese montón Pero no lo terminás Y te pega el pim pamucha, ¿pudiste? No A ver el tupete Andá a la otra puerta Andá a la otra puerta, que está el otro Te aseguro que son ante ellos, ¿eh? ¿100%? Se va a la mierda Que asco boludo Nosotros hacemos todo el trabajo Uh, decime que lo agarró Si, lo agarró Nooo, boludo Hola John No, amigo Yo no soy mucho de miedo Yo miro la luz Nomás, ¿viste? Eso es lo que miro yo, boludo Porque... Si no... Digamos... No... Ya me acostumbro a ver la luz La luz, nomás Que viene por atrás, ¿viste? Así que... No, eso no me lo veo, boludo Gracias por el dato, papá 4% 4% Por favor Que viene ahí los 4% que necesito 1 2 3 3 Vamos Vamos, último Ah, bueno ¿Nada? No, matame, ya fue El otro no tiene inquebrantable No tiene nada Uno que te lo trae Y el otro que se hace matar al de una Lo peor Que encima en vez de buscar el todo Te no va a ocurrirse Se te pone a abrir la puerta Y se escapa ¿Por qué? No, no se le manda a la soli Porque ya tengo todo lo de PC completado, ¿viste? Sí, sí Ya el pedo que le mande, ¿viste? No, no se le agrega Que ganó más puntos que nosotros Y encima que no hizo un promo Que lo único que hizo fue vivir Y perdonó la mierda No sé, che Yo he recomendado acá para que te llame un amigo mío No sé, boludo Ahí estamos Mi novia se pone más tarde Así que yo voy a hacer un rato de stream Nomás ya Corto, boludo Lo que ya se está No sé, lo que le ha hecho Que es así Lo que les lleva ¿Viste? Cómo le agrega Lo que le pude Lo que le pude Ah, pero había también el desafío. ¿Para qué miedo llevo bote de labios salados y no se ve? Literal. Vamos a poner a ver qué tengo. Plano de vivo... Tengo un plano en la anotación, igual en círculos duda. Hola bebé. ¿Ya te descargaste el Fortnite? Vetele, vetele, que yo no voy a humillarme solo, eh. Ya te descargaste el FIFA y yo lo estoy descargando, boludo. ¿Qué, anillé? Me olvidé. Sí, no, yo tengo esta mierda, boludo. Quiero meter los datos, pero... Ha cagado. Mirá cuánto tengo que descargar el Fortnite y el FIFA, a ver cuánto tengo el FIFA, boludo. No, si ahora, dejando de jugar, pondría que se descargue. Son 11 GB. Y... Y... Después abajo son... 40 GB, joder. Después lo pongo ahí tranquilo acá. Ahora no. Hola, Pepe. Bien. No sé si son la 1, así que... Ah, no. ¿Son de play o de pesa, pesa? 2 u, 3 u, 3, 10 Y... Tenemos esta animad a Huracán, Con esa boina, boludo, que onda ¿Cómo mierda juegan con ese asesino? ¿Con cuál? Con el borrachín No sé cómo juegan, boludo, tan bien con ese asesino A mí me vuelve loco, lo pierdo en dos segundos cada vez que hago una embestida así No hay caca, ¿no? Tienen un programa que le interesa No, no tiene programa para eso, no, no Por lo que veo a este tipo, no Porque a veces le erra O sea, no ¿Este día? ¿Este día? No hay caca ¿Ah es? A ver si ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Eh? Me sacó el en vivo Esta mierda Uy, mira quién es, boludo Angolo, boludo 3G Ah, este tiene para el esfuerzo, boludo No te puede despertar, por lo menos Si, tiene el amigo de pincel, boludo Si te puede levantar, despertaría en la Si, en el costo, pero no podes poner ondas flotadas o algo de eso Ah, eso no Te acuerdo que Freddy era más fuerte antes Ahora es normal Si, en la otra cuenta me dice el experto del trampero Ah, buenazo, boludo Eh, mira lo que me tuve que poner, boludo Para que sea el experto, boludo Las trampas que se... Tiene gancho flagelante Tiene que... Activar cerca de 30 segundos las trampas Y después, para que cuando quieran sabotearlo Al que sabotear un gancho se lastima Claro No, boludo Porque lo único que saben hacer es... Uy, te rompo el... Te rompo el... Eh... La trampa Che, no Esos son... Alto, repito Me gané... Dos trofeos Trampero experto Y atrapar... Boludo No, mirá ese golpe, loco Dejate de joder, boludo Vale falso, Rex Vale falso Lo vi en un experto Se me escapó Que mierda Wtf? No, que boludo Que soy, loco Apreté sin querer el R1 Y el R1 Me quedé sin curación, boludo Que pete, bro No, no, no No, se están matando Están bien, ¿no? ¿Tienes pales o trampas? Pales falso, pales falso Tienes que despertarte Mira, mira No, iba a pegar al otro ¿Tienes pales? No, iba a pegar al otro El está campeando No, no, no No No, no, no Se vuelve Está allá, que venía No, no, no Desperto Vamos, vamos Pim Bam Bam Bam, ¿no te entiendes? ¿Qué onda? No me hagas el otro chino No, 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 no No, 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 no No, que lazo me tiró ahí ¿Qué pasó ahí? ¿La muerta esto, boludo, o qué onda? No, yo le tiré el padre Esa Esa Nancy me las va a pagar, boludo La boluda de Nancy, no me importa un carajo, esta herida, o que le tiene un cual No está haciendo nada, no está reparando, no está curándose ¿Está abajo en el sótaro? No No sé, es una Nancy o el jefe, está ahí Este es el que tuyo No, creo que hay uno, sí, hay uno en el sótaro, no está haciendo nada, boludo Está en FK, parece Creo que es el jefe Increíble la boludez que hacen estos tíos No, estás herido ¿No te habías curado? ¿Qué el jefe? ¿Qué es el jefe? ¿Qué ? la mató? pero decí que el segundo cuelgue ahí boludo, está mal este juego boludo esperate boludo boludo, era su segundo cuelgue no? tu tercera cuelgue yo creo que quedó el segundo boludo no sé boludo este juego está mal boludo boludo, vienen a romperlo boludo dale Freddy, pégame a mi encima se mata el chef boludo ah, te enterré en oro te mató delante de mi boludo para qué mierda se conecta para jugar si van a matarse en el gancho te dejó? no está conmigo está en el barco grande no está conmigo no está conmigo ¡ioso! Miren conmigo, ese motor del barco no le quedao nada Que puto, polio, por el falso el labor El motor, ah bien, lo bajas, no, no lo hiciste 국a DIE La partenemos con este juego que todas es conmigo Pero salté arte, boludo Si perdimos por culpa, si mal no puedo controlarlo ¿Es que? ¿Voy que te quedes mirando el boludo si no? Si no me voy a poder escapar, no tengo... No, no... ¿Vale? Es que vamos a ver... Bias! ¿Vale? ¿Ai, vaya, vaya conmigo... ¿Habimos. ¿Qué pasa? ¿Quién? Este es el que te digo yo, el streamer este. Tengo frío los dedos en la mano, boludo. Tengo frío los dedos. Mirá vos, reparando, estando herida, teniendo el casco, boludo. O sea, no aprende el tipo, sabiendo que tiene el casco puesto y va a ir a reparar el motor. Y estando herido, recién salió del gancho. Nada. Que se cague por pelotudo nomás. Tomá, te la repuza. 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 No, no, no. No, no. Vamos a ver que sale, loco. Eh, ¿sacaste el streamer ya? No. Voy 2 horas recién. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué ya? No, por nada, boludo. No, no, no. No, no, no. Rompí el tote. No quiero tener quien le ganó. Es el otaku, ¿no? Sí. En este mapa, boludo. Me tocó un hijo de puta, boludo, que me tiraba todos los pales. Todos los pales me los tiraban. Veía un palo y los tiraba. Es claro, la intención de él era para que yo pierda tiempo rompiendo esos pales, hijo de mierda. Y los pales de acá eran importantes, boludo. No, por favor, boludo. El palo que yo quería que tire es el del chat como lo tiró. El para Freddy le puso pales falso. Y la boluda me quiso correr a un otro me quiso correr en ese pal. Un falso del mate en elante de escudo. ¿En serio? ¿Te regalan? What the fuck? ¡No te matéis! ¡Vení, otra pillo! ¡Vení! 7 ¡Vamos! Vamo vamo Es el delombrante a tres boludo Bueno, tenes... ¿Como se llama? Estoy con lo colativo Aja, eso lo comento No, no lo tengo con este Tengo que eliminarlo, pero estoy ganando los puntos de sangre para... Tranquilo No, 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 creo que no Que ama de boludo, esto cambia No, 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 no Promo que no me da Vení, quédate que tochar Va Quédate que te corta Va Quédate ¿Qué buscan en el cofre? ¡Son normales! ¡Chango! ¿Sabás porque tarda tiempo en agarrar alguna? Porque quiere que se le cargue los brazos ¡Pap! 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 No tengo esa empecinidad Puto Lanzas dos fuches o no? Si me la pegas eh No le gustó el lupeo acá por la mierda Sagocha El abarrón suena abierto que no Suena cero Ni idea Yo lo dejo este boludo, no lo dejo nada Opa, a mi me gusta ¿Dónde lo puedo usar? Donde estoy lleno en el medio del costadito Memento También tiene memento, no puede ser No, memento es exoriente Si, porque el devorador no puede ser pero no 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 que justo revisó el armario y se vino para acá mirá, traje de puto se puso yo no puedo creer que este tipo fue asesino la sobrenatural no es este tipo no, este es humano no tiene una gran musculatura básicamente Jeff o Jack agarran ese palo que tiene él y se lo apartan por la cabeza jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se me acaba el golpe, boludo. ¿Dónde está Gertruddy? ¿Dónde te volteó? ¡A la mierda, boludo! ¿Qué vas a comer a estos jugadores? ¡Levantame! 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 ¡Ah! ¡Culo roto y la concha de tu hermana! ¡Tengo! 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 ¡Bien! ¡Gertruddy! ¡Bambuse! ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡También tiene bambuse! ¡Ah! ¡Sigue! ¡La concha de menos! ¡Ah! 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 ¡Ajate! ¡Joder! No, no, llega, boludo. Si, llega, estoy acá nomás. ¿Estás cambiando? Está rejadito. Está conmigo. Chita, ¿quién es la...? ¡Naaa! Atrevés a las porquerías de mierda, boludo. Es increíble que boludo, que el asesor no puede ganar. Ahí tiene el movimiento para cuatro, boludo. ¡No! 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 ¡Bua, que gran memento! ¡Es una mierda! Se pasa con el culo, viste. Mirá, la otra se entrega, boludo. No, que no nos va a matar, boludo. Quiero a los cuatro, boludo. Ya está, boludo. Que si me mata, me mata. ¿Cómo que la dejó a esta? No. ¡No! ¡No! en serio mi amor? no te creo esta bien viste? de apoco ahí careando al equipo? me vuelvo a meter ya y acá nos están tuneleando, me menteando mal eh? al rex ya me mentearon, al otro random también y ahora ya no sé cómo se llama ah, porque no te hago? ya sabes que estás ahí vos? ah como ya es que estás ahí? ah ha ha ya ya ¡Ahhh! ¡Jii! ¡Ahhh! 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 Le voy a meter a los dos juntos en el mismo lugar. ¡Ahhh! ¡Gadda! ¡Ahhh! ¡G�� Geos! ¡Ahhh! ¡Gadda! Gracias. Y bueno, así no pasa boludo, espero no perdemos piedra, ay culeo, mire parecido a mí, culeo. ¿Cómo se llama? Vamos allá, unos cuantos. Sí boludo, todo el recado de frío boludo. A ver. Hola bebé. Espera, amigo, voy al baño, ¿eh? Mándame. No. 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 Bien. Gracias por ver el video 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 Chongo 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De dónde viene el nodo? No sé de dónde viene el... Manita, seguro, ojo. Acordate. Ahí, tiré mal el palito. Pero ahí vengo de una muerte seguro. ¿Quién está ahí? ¿Quién está con vos? Ya me dejó. Por acá no viene, así que... Yo voy por otro lado. Yo me voy por otro lado. Yo me voy por otro lado. Vale. 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 Bien. Bien. Estoy yo, creo. Concha, mi hermano. Está ahí tarde, boludo. Y... Ojo. Oh. ¿Qué? No, 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 no. Espérame Viene para acá Que venga, petete Viene, viene, cuidado Ahí viene por mi, petete Viste por donde acaba de... Bueno, pasa por el jack Para que me voy al jack Para que me voy a ir ¿Para donde? Ven jack En la primera puerta Si te sigue Pasá por ahí por eso Primera puerta, frente al pale No, no me sigue, no me sigue Me dejó A ver A ver A ver si termina el motor Dale, enserio ¿Qué onda? ¿Me andas extrañando o no? O ya... ¿Cómo se llama? O ya te olvidaste de mi Jaja Ah, mirá vos eh ¿Qué te iba a decir? ¿Qué onda? ¿Me andas extrañando o no? No, contame, contame, contame ya Dale, dale, dale Dale, boluda, dale Dale, pendejita, dale Ahí voy a ver Eh... Ay culo No, 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 no Este motor está... ya se logró tirar un manito ya ya nooo, ese botón no le queda nada dale David, ponle la garra boludo, dale David, terminalo, terminalo le dejo bien pedo este botón no lo toque, este es mío no hay una mierda acá, con este empate agarró descubierto, boludo el sota no está acá los dos boludos están acá hace un toque, Gustavo, ya casi vamos, nos criamos, nos viene, nos vamos listo, ya está, ya acabo hicieron el termino no, olvidate, tiene, boludo anime nos corramos hasta acá, boludo será no tranquilo acá hay un motor también que está a full champion no 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 ah no 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 se Vamos para arriba, boludo Vamos, que te oscuro, boludo Ustedes ganó más, boludo No, 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 está con la... No, no, está con nadie, boludo Si el otro lo liberó Está por la otra puerta, está por la otra puerta Ya está el dock esta puerta Vení, vení, vení Tráelo, tráelo, tráelo por acá Estoy en la puerta esta En la puerta esta, donde abrió la puerta Acá, acá, ahí está Sí, sí, sí Tráelo acá Hacer el ruido, hacer el ruido Salta a la venta Te temo el pale, boludo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Jajaja! C cárcel No te jodé, boludo No tiene voluntad, boludo No, que hijo de P... No lo trago Que hijo de p... ¿Quién es, bolu? ¿Quién es, bolu? ¿Quién es, bolu? El streamer este, bolu. Abyss... Panca... Pancaque. ¿Pancaque? No sé quién es, bolu. ¿Recordá? Este nos tunelió en esta vez. Ah, ¿sí? Ah, mirá. La verdad que no me acuerdo, bolu. Te juro, bolu. A ver si está vivo. Si, yo lo conozco. Si, yo lo conozco. Si, este es vivo, Gustavo. A español. Es un gordo barmudo, bolu. El ramo, el ramo, el ramo. 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 Feliz de jueves. Ya somos 800 personitas en el canal. Muchas gracias. El ramo, el ramo. Es chileno, dice acá, parece. Hmm. La voz nomás se la escucha. Bienvenidos, o bienvenidas. En el Twitch, me dicen profe, porque hago clases de inglés. Probablemente me encuentran jugando al DVD. No sé, algo de Pokémon o algún juego con Randa No soy pro, pero me gusta mucho hablar con la gente de esta Ay boludo Yo lo coné al Petey, yo sabía yo Hijo de puta La bronca que habrá tenido No, no va a poder hacer nada ahí con él Te digo, la bronca es que le parra saltado Encima dice, va boludo, se le saltó a los motores Ahí, ¡ping! Olvédate Esa manita boludo No, manita no le sirve en nada porque le saltan a los motores como que Con trampolines le saltamos, ¿no? Lo que pasa es que tenés que tener ganchos para adelante Y mapa amplio, viste, muy grande Te pueden dar una vuelta ahí Es muy difícil, boludo Vamos a exclamar a su lado Yo voy a arreglar una cosa porque ¿Qué? Tengo, mira Uy, me dieron una ropita para la MAC Estoy en el pase... 40 casi Vos ¿Cómo en el pase 40 ya? Voy a ver si estoy en el... Eh, claro Estoy en el pase nivel 40 Veinte más y ya lo termino Pfff Vos 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 Pfff Vos Vos Hola, bebe Vos Mira ¿Cómo hiciste para llegar al Panzer 40? ¿Jugando? ¿Dónde el carajo está? ¿O qué me dieron? Yo estoy en el nivel 3 Si ¿En serio? ¿Dónde el carajo? ¿Será esto? No Volví a esta cuenta porque quise hacer misiones Porque tenía misiones mucho acumuladas En el otro ya había terminado todas las misiones Me jugué con el Trampero Con Nemesis Con Freddy Y con Freddy Con Don Fredro Sí Acabas que no tenía buenas peras, no tengo gancho flagelante o ping-pong-pong Tengo que esconder a menos de 10 metros al asesino Sin que me descubra donde está el 30 segundos No Vamos, lo hagamos No hay mierda No me voy a acabar la batería en cualquier momento Un último directo Un último directo Con Owen Anton felt toman el ultimo La última partida del directo está el Niochi perro Lo hicimos en la maestría ¿Qué te ajustes? Siempre El caimán, perrito Vamos a ver Un buba, te imaginas Se cae en todo el chile, no voló Olvidate Le dice, come cuánto de frente, dos, tres Es increíble, el tipo No se la esperaba, que cara flecha Se regalaba solo ¿Me tocó con la motosierra o con el martillo? ¿Cómo fue? La primera con la motosierra Porque estaba justo del lado ese que venía La pude apagar con el martillo Me cagó por cosa, o sea, porque Justamente no lo escuché porque tenía manita Claro Encima del otro pelotudo del David En vez de terminar de reparar Que por lo menos, bueno, no va a tomar a uno Pero va No lo olvidate Mirá este mapa culero Igual lo terminamos cagando Mal Bueno, vamos de nuevo Vamos de nuevos Eddie Carmel Oh, tiene la del democor Como Qué noche Ahí el payaso Salí, burla Salí, burla ¿No tiene ruina? Sí, acá No No Tiene agua también. Tiene agua también. Si, me cae volviendo. No te vuelvas a llamar, la puta que me fallo, me regalé como te destino. Es barato, bull****. ¿Saca a alguien ahí? Sí, sí. Viene un herido, no sé quién es. Anday, tiene tiempo, tiempo, tiempo. Estoy arriba de la cantina, estoy reparando el motor. Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sí me acabo. ¡No! ¿Está dormido? ¡Nos vemos! Esa claudofobia, bolita. Pasa por acá, después mirá Por las botellas que están acá Ahí ven, ahí viene Va por ustedes, va por ustedes Pasa por acá, como te dije Ahí, Gustavo No, no, acá, boludo En la cantina, en la cantina Acá, 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 por donde pasaste, boludo Te fuiste para otro lado ya Abajo o arriba, boludo Acá, acá abajo, boludo, no, le pegó a la bruja Esperá, esperá, boludo Acá, acá, donde están ustedes, curan, se atras, adelante, están las dos ataquillas Ok, ahí estoy ¿Qué le ande? Tienes golpes Ok, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! 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 Ah, no, 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 aquel. ¡Pi-pam-pum! 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 ¡Pam-pum! ¡Pam-pum! Ah, es una pelotuda Estoy en el shack, eh Las cosas Ah, puta que lo reparió también Salta esa ventana y por la primera de la puerta de la derecha estoy Vení El gordo chichi de bola Qué gordo pan, qué boludo Tengo... No sé, boludo, estoy en la pro ¿Está en la autofobia? Ah, no, autofobia Tengo la autofobia, apatía, eh Ah, tantos motores Sí, hay motos que estoy casando Papá, sí, sí Acá también Vamos ¿Y arriba? Igual me voy a... Igual me voy a meter una de esas Está aquí chico, ¿no? Ahí... ¿Viene? ¿Viene? No A ver si Está con el otro chero, eh Ah, sí, sí, ya lo vi Vamos, que lo podemos terminar Agarró Agarró ¿Se pusiste la taquilla esta? Sí, sí Espera, espera, ahí está, ahora sí Ahí se va el gordo, boludo Ni idea, boludo, no hice ruido para que venga El boludo No se la comió, cura No Me pasó por el otro lado Ah, es que se abre la puerta, la boludo Vení, estoy acá, en la cantina No puedo moverme, si me muevo, me lo ve ¿Estás en la cantina, vos? Eh, sí ¿Qué se levantó sola? Dale, Gustavo, yo estoy en la cantina, voy por donde estoy Creo que estoy acá Ahí arriba, nos vamos, apurá ¿Me veo o no? Lo han visto Esto no va primero porque está más muerto vos que vivo Apuramos, vamos a cercatar la otra y nos vamos ¿Qué? Ah, la pilla en la puerta, mirá vos La puerta está ahí, está en el frente tuyo Eh, hay que ver que no tenga Guardián Ahí Bueno, 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 es que no podemos acercar No El pachazo está protegiendo la cancha Dale Se rindió Se rindió el gordo, boludo Gordo, pete Mirá, arraba Le cabió ahí Miquis Vocación Tenía vocaciones, voy a jugar, ¿verdad? Flonofobia, pim pam pum Hacedor de miedo Y el otro le tiró el mapa Este hacía el directo por hoy Ya hemos disfrutado un poco de De la manqueada de los killers Acá llegamos Cerramos el directo Llega hasta la próxima Chuchu A vigilar Bonita Bueno Muy bueno, muy bueno Tanto que tarda en salir esta mierda Tanto que tarda en salir esta mierda Tanto que tarda en salir esta mierda